Hola amigos de Youtube, yo soy Fredsteam Y bueno, en esta ocasión les traigo una noticia de Max Payne 3 Su DLC, Crimen Desorganizado Ya salió hoy en la Store Lo pueden ir ahorita a descargar Pesa unos 118 MB, me parece, no me acuerdo muy bien Y bueno, les voy a hablar de que trae este DLC Mientras ven el gameplay Este gameplay, bueno, lo jugué el día de hoy Y es en el nuevo mapa Que son las azoteas de Hoboken Bueno, entonces les voy a hablar que trae Como ya les dije, trae el mapa Las azoteas de Hoboken Este mapa lo pueden jugar en Max Asesino Bando contra Bando Y Todos contra Todos Aparte de este mapa También trae 7 nuevos modificadores de puntuación En el modo Arcade Y les voy a explicar un poco lo que dice aquí en la página de Rockstar Ya que está en inglés, bueno, solo les voy a traducir un poco Y el primer modo Es rondas explosivas Esto, bueno, dice que es Detonarán más de tragos Y detonarán el momento que impacta El segundo modo Es disparos solo a la cabeza La única manera de deshacerse del enemigo Va a ser disparándole a la cabeza Como su nombre es la única El tercer modo Son rondas incendiarias Bueno, lo que dice es Sus víctimas se encenderán en llamas Cuando sean disparados por ninguna de tus armas Eso está un poco extraño No sé a qué se refiere Pero eso es lo que dice Cuando no sea disparado por ninguna de tus armas Bueno, el cuarto modo va a ser el modo Noir Este modo va a permitirte jugar el arcade En blanco y negro Como en las películas antiguas Así en blanco y negro Y bueno, el quinto modo va a ser Lobos solitarios Lobos solitarios, sí Los enemigos se volverán mucho más agresivos Y bueno, sí Se irán con retiempo También hay El sexto modo va a ser Modo a la vieja escuela Añade desafíos de dificultad Que restringen su capacidad de zoom Mientras apunta Y también al ponerse a cubierto Y bueno, el séptimo modo Va a ser munición combinada Como su nombre lo indica Las balas van a ser limitadas Y entonces será mucho más difícil Pasarlo Bueno, esos son los siete modos Que agregarán este DLC Crimen desorganizado Y bueno Les voy a hablar un poco del gameplay En el gameplay Trate de irme Recorrer casi todo el mapa Es un Max Asesino En puntería libre Y bueno, me fue Sí, sí me fue bien Me parece En puntería libre De verdad Me olvidé que puse Esa puntería Se hizo un poco difícil Y bueno, como pueden ver Trate de recorrer Casi todo el mapa Ahorita solo estoy parado ahí Pero luego ya empiezo a correr Y bueno Esta noche Jugaré y les subiré Tal vez el día de hoy O mañana Unas partidas En este mapa En este nuevo mapa Un bando contra bando Tal vez O un todos contra todos Y bueno, como pueden ver Es grande Extenso este mapa Ahí es donde termina Como les dije También Quise recorrer Mejor dicho Todo Las callejones de Hoboken Y las azoteas de Hoboken Bueno Este es el lugar Donde vivía Max Payne Por si no lo sabían Pueden verlo ahí El mapa me parece muy bueno Y en especial Porque es gratis Y trae Todas esas Estos Siete nuevos modos Como pueden ver Es extenso Y bueno De ahí Ya me Concentré un poco En lo que es En el 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 No tranquilamente Claro Porque estaba en En un En un Max Asesino Tampoco quise perder La verdad No me dejaban Porque aparecía En todos En todos lados Pero bueno Como pueden ver Ese es el Nuevo DLC Y bueno Este gameplay Era más Para decirles Esa noticia Lo que trae Y bueno Pueden ir A descargarlo Directamente Ahorita En el En el Store Me parece Que está Disponible Bueno Yo tengo cuenta Americana En Estados Unidos No sé Si ya está Disponible En otros Países Pero me parece Que sí Mejor dicho Debería estar Y bueno Entonces Eso fue todo Lo que tenía que decirles Ahorita Les dejo Con el gameplay Como pueden ver Ahí Si el mapa Es un poco Extenso Y muy bueno Y bueno Les dejo Con el gameplay Disponible Ya saben Denle like Y favoritos Suscribanse Al canal Videos nuevos Cada día Ah y The Walking Dead Ya estoy en el Segundo episodio Mañana se lo subiré No sé si todo O la mitad Pero bueno A más tardar La otra semana Ya les estaría subiendo El tercer episodio Que ya salió Y ya está a la venta Ustedes también Lo pueden ir Ese sí A comprar No sé La verdad Cuánto cuesta Pero bueno Eso fue todo Lo que quería decirles Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!